Gracias hoy, gracias siempre. Bienvenidas a Agradecida, tu dosis de gratitud semanal para elevar tu energía, conectar con tu yo más auténtica y disfrutar de todos los beneficios que la gratitud y la meditación regalan a tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. Cierro los ojos y tomo una respiración profunda. Siento como el aire entra por mi nariz, llena mis pulmones y luego se libera suavemente. Con cada inhalación siento como conecto conmigo misma y con cada exhalación suelto cualquier distracción o tensión que me aleje de este momento presente. Me permito estar aquí, en este instante, completamente presente, completamente conmigo. Llevo mi atención a mi corazón, sintiendo su ritmo, su latido constante que me recuerda que estoy viva, que estoy aquí, en este cuerpo, en este momento. Coloco una mano sobre mi pecho, sintiendo el calor y la energía que emana desde mi centro. Siento la conexión entre mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi ser. Inhalo profundamente, permitiendo que cada respiración me ancle más en el presente. Y exhalo, soltando cualquier pensamiento de lo que fue o lo que vendrá. Este momento es solo para mí, para conectar conmigo misma, para escucharme y sentirme. Me escucho sin juicio, me acepto sin condiciones, me amo incondicionalmente. Este es mi momento de ser, de sentir, de existir en completa conexión conmigo misma. Respiro profundamente, sintiendo como esta conexión me llena de calma, de paz, de claridad. Aprecio este espacio que he creado, este momento que me he regalado. Me permito disfrutar de esta conexión conmigo, sabiendo que siempre puedo regresar a este espacio para cuando lo necesite. Me reconozco como mi mayor fuente de apoyo y guía. En este espacio de conexión, me permito honrar mis necesidades, mis deseos y mis emociones. Este es el lugar donde puedo ser completamente yo, honesta conmigo misma. Aquí y ahora no hay máscaras ni expectativas, solo mi verdad pura y auténtica. Siento la energía de mi ser fluyendo libremente, recordándome que soy suficiente tal y como soy, que no necesito nada más que estar conmigo. Confío en mi capacidad para cuidar de mí misma, para nutrir mi alma y para ofrecerme el amor y la compasión que merezco. Respiro, sonrío y repito, gracias hoy, gracias siempre. Gracias hoy, gracias siempre. Gracias hoy, gracias siempre. Llegamos al final de la sesión de hoy y me siento muy agradecida contigo por permitirme acompañarte. Si te gustó este episodio, te invito a compartirlo. Ayúdanos a expandir esta hermosa energía con los tuyos. Recuerda que encontrarás nuevos episodios de agradecida cada lunes y jueves en todas las plataformas de podcast completamente gratis. Y si quieres conectar más allá del podcast, nos encontramos en Instagram y TikTok como arroba meditaconmigocast o puedes escribirnos a mar arroba mardelcerro.com Gracias hoy y gracias siempre por ser parte de este proyecto.